Muchísimas gracias al equipo de TV Calle Varinas por esta nueva oportunidad de establecer un nuevo contacto y en fíjate quiero hablar sobre la plataforma de denuncia de Dilo Aquí. Sígueme y acompáñame para que veas cómo funciona. Transparencia Venezuela pone a tu disposición el app de denuncia Dilo Aquí, encargada de prestar asesoría legal a las víctimas y testigos de la corrupción en Venezuela, quienes a través de la aplicación móvil Dilo Aquí encuentran un mecanismo fácil, rápido y amigable para visibilizar sus casos, sirviendo de vehículo para presentar las denuncias a cada una de las instituciones donde esté adscrito el supuesto responsable del hecho. También estamos recibiendo denuncias de violencia contra la mujer, número 04241981060 o ingresa en la plataforma de Dilo Aquí, descarga nuestra aplicación móvil en tu celular, Transparencia Venezuela. De esta manera funciona la aplicación Dilo Aquí, la cual usted puede descargar sus teléfonos celulares o acceder a través de nuestra página web. Bienvenidos a Dilo Aquí de Transparencia Venezuela. Gracias a todos? Gracias por ver el video. ствáz。 economical facebook.com CC por Antarctica Films Argentina